Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Hoy es sábado y este es otro video de Hablando Mierda. Mientras manejo. Quería hablar de este tema hace unos días, pero me motiva la muerte de dos personas en México, de la ciudad de Maní, eran ellos originarios. Se fueron por México hacia Estados Unidos con la intención de llegar hacia Estados Unidos y murieron en un accidente de carretera junto a otras 15 personas que también fallecieron. De 45 que iban en un autobús. Era una mujer de 36 años, un muchacho joven de 27 años y bueno, la historia de estas personas es una historia que se ha repetido durante los últimos dos años. Hoy, el Diario Libre recoge la información de que en los últimos dos años, unas 14 personas oriundas de Baní, del municipio de Baní o de la provincia Peravia, en el sur de la República Dominicana, pues han muerto intentando llegar a Estados Unidos. Recientemente yo leía una encuesta donde se recogía el sentimiento de muchas personas de si tenían el deseo o la intención de emigrar de sus respectivos países. Entonces, la encuesta República Dominicana, el 46% de las personas que respondió, digo, tener la intención o el deseo de emigrar y las razones, bueno, pues son varias. La falta, entienden algunos de existencia de oportunidades en el país en el que residen, razones económicas, otros porque su familia está afuera y ellos no han podido reunirse con su familia. O sea, la encuesta es bien completa y bien interesante. Somos el tercer país, solamente por debajo de El Salvador y ahora no recuerdo cuál otro, pero somos el tercero nosotros en América Latina de los países que se entrevistaron para saber el sentimiento de lo que pasa. En República Dominicana, emigrar no era cultura. El dominicano no emigraba. De hecho, República Dominicana tiene, tenemos en nuestro seno una gran cantidad de personas que emigraron a República Dominicana viniendo de lugares como Puerto Rico, Europa, Turquía, Medio Oriente, Líbano, Irak, Palestina, Portugal, no tantos, pero también estoy hablando de España, Italia, muchos italianos en República Dominicana, Francia, hay una comunidad francesa también bastante grande en el país que emigró en los años 60 y 70 para acá por diferentes razones. Uno de los lugares donde tú vas a encontrar más franceses es en la provincia de Samaná actualmente. Entonces, el dominicano vivió muy tranquilo entendiendo que todo estaba resuelto posiblemente en los años de la dictadura. Era raro en el que en esos años emigraba. Emigraba tal vez por razones políticas o de otra índole. El mismo caso de Leonel Fernández, Leonel, el presidente de la República. Su madre emigró, doña Yolanda, hacia Estados Unidos en la década del 50, siendo él muy niño. Vivió unos años con sus abuelos hasta que él y sus hermanos se reunieron con su madre. La historia de la madre de Leonel y de ella como mujer emigrante y los sacrificios que hizo. Es una historia de las historias, una historia muy bonita. A mí me... Leonel lo ha contado muchas veces y tuvimos el chance de leerlo y de escucharlo de la propia voz de doña Yolanda. En los años 60 viene una década que rompió tal vez con la tranquilidad relativa que daba la dictadura de Trujillo al país y que no hacía tan atractivo emigrar por las razones que fueran. Estamos hablando de otra época, otra mentalidad, otra forma de pensar y de vida. Pero es en la década de los 60 y en la década de los 70 cuando en República Dominicana se da la mayor cantidad de salida de dominicanos de nuestro país. Emigraron hacia diferentes puntos del mundo, principalmente Estados Unidos y una gran cantidad, pero no grandísima, unos 30, 35 mil dominicanos emigraron a Sudamérica esencialmente en esas décadas y en la década de los 80 hacia Venezuela, que estaba muy bien, y otros países de Sudamérica como Argentina y Chile. Ya más recientemente, en los finales de los 90, a los 2000, pues también siguieron migrando hacia Venezuela, muchos dominicanos, y hacia Chile y Argentina, pues también hay una gran cantidad de dominicanos que emigraron. Y se ha ido convirtiendo para el dominicano medio-bajo, medio-bajo, hacia abajo, como una aspiración de superación personal y de movilidad económica y social, el entender que solo emigrando van a poder tener una mejor vida. mucha gente así lo entiende, pero lo que pasa es que cuando ves los resultados y no conoces el proceso de sacrificio que hay detrás de emigrar, obviamente que tú ves gente que viene allí con buenos carros, tiene buenas casas, sus familias están tal vez en una holgura económica porque están en un país donde el valor del trabajo es acorde a la economía y al tamaño de esa economía. En esos países evidentemente de que mucha gente va a aspirar, va a entender que de la única manera que va a lograr conseguir cosas en la vida es yéndose de su país. Ibaní junto a otros pueblos del Sibao que tienen una grandísima cantidad de personas que son oriundos de esos lugares que han emigrado en el sur es algo similar con Europa sobre todo España y del este no tengo tantos datos porque conozco poca gente del este pero ciertamente en República Dominicana ver el hecho de emigrar como una forma inevitable para poder superarse eso es cultura y ciertamente a la gente que emigra en Estados Unidos dependiendo hacia donde usted emigre y con cual actitud usted emigre también porque eso es importante también de entender emigrar no es fácil yo he conocido muchas historias de de amigos y de familiares que han emigrado y lo difícil que le ha resultado a ellos poder salir a camino hablo de de 10 12 15 años trabajando para poder construir cosas y te pueden decir la gente bueno que aquí la vida es más fácil aquí tú tienes que hacer muchas cosas pero yo creo que nos venden emigrar como un viaje a Disney World los amigos míos que fueron y se quedaron ilegales en Estados Unidos en la década de los 2000 cuando me he sentado con ellos a conocer sus historias son historias desgarradoras amigos que han emigrado a Europa y que viven ahora cómodamente en países como España Italia o Francia me han contado lo difícil que fue para ellos el poder poder adaptarse a a los países donde emigraron y poder conseguir esas tan anheladas esa tan anhelada oportunidad de la que de la que tantos tantos hablan pero que no explican que las oportunidades nos vienen dadas sino que son oportunidades que se van construyendo es que si tú no construyes tus oportunidades y no te preparas para la vida evidentemente cuando se dé el chance de tú entrar en la tómbola la probabilidad de que tu número salga van a ser todavía más reducidas por eso es que hay que jugar la mayor cantidad de números posible y hablemos de preparación aprovechar nuestros momentos jóvenes estudiar prepararlos tal vez mucha gente cree que simplemente pensar en estudiar es usted agarrar irse a una universidad y obtener un título profesional y luego una maestría ni siquiera pienso en eso pero una buena carrera técnica de la que usted pueda conseguir en el pueblo que impartan mecánica lo que le apasione eso que usted pueda sacar provecho y que le abra una puerta con una oportunidad pues puede ser y también la propia disciplina entonces se ha hecho cultura en República Dominicana entender que la única manera que hay de progresar dentro de un grupo de personas es emigrando o haciendo lo mal hecho estamos psicológicamente estamos rotos en ese sentido nuestra mente es disfuncional en ese particular entonces cuando uno ve con estas tragedias en pueblos donde hay una gran cantidad de diáspora como como es el caso en Estados Unidos sobre todo como es el caso de Baní evidentemente me imagino que la cultura en esos lugares todavía mucho más se impone mucho más que tal vez aquí en la ciudad de Santo Domingo dentro de ciertos dentro de ciertos sectores que la gente está más cómoda que la vida está más resuelta etcétera y yo pienso que esta tragedia lamentable tal vez no le abre los ojos a algunos muchachos de que hacen sacrificios y muchos no alcanzamos a imaginar que incurren en deudas onerosísimas 10 mil 7 mil 5 mil 9 mil dólares para pagar un viaje que como en estos casos llevan a la muerte y muchos dirán bueno pero es que la inmensa mayoría llega miren cuando uno empieza a ver ya en 14 años en dos años 14 muertos muertos indica de que el riesgo es bastante alto el riesgo es muy alto y yo creo que ahí es donde nosotros como sociedad tenemos que fijarnos en que minimizamos el riesgo que se corre hay una hay un análisis que se hace en economía que es el factor de riesgo que tiene una inversión o que tiene hacer un tipo de negocio etcétera y entonces en base a ese cálculo se establece cómo va a ser el proceso de recuperación del dinero que se va a invertir más o menos por ahí es que va yo veo a los economistas hablar mucho de eso de riesgo de la inversión y todas estas cosas y lo que saben de números que lo manejan bastante bien y es algo que me que me llama mucho la atención porque le permite a uno tener conocer un cálculo que uno puede aplicar a muchísimos aspectos de la vida pero si le quiero decir a aquellos que dicen que en nuestro país no hay oportunidades yo puedo decirle que ciertamente somos un país de oportunidades limitadas como hay oportunidades limitadas en todas partes porque en todas partes los recursos son limitados en todo tipo eso es también un principio de economía los recursos son limitadísimos y entonces las necesidades son superan la la posibilidad o el la posibilidad de poder ser suplidas estas necesidades por los recursos que se cuentan la República Dominicana es un país que ha crecido mucho en los últimos 30 años que yo con cual crecimiento este país ha crecido enormemente y ha cambiado drásticamente los que tenemos buena memoria de los años 80 y 90 sabemos cuánto ha cambiado la República Dominicana en comparación con esas décadas que estoy mencionando y yo creo que tal vez sé que es un discurso que no va a tener mucha acogida en la mente de aquellos que han ido construyendo a través del tiempo el anhelo y el sueño de emigrar porque entienden que es de la única manera que se prospera que se progresa yo respeto eso lo que trato es de abrir la conversación para que entendamos que no es la única manera de prosperar y de que las oportunidades cuando hay voluntad las oportunidades se dan y uno también construye el camino para llegar a ellas yo puedo decirlo testimonio propio yo vengo de un barrio de una familia muy pobre con una historia complicadísima y a pesar de todo ello mi mamá mi papá intentaron hacer lo que por su limitada capacidad entendían que podían hacer por mí ya llegó un momento donde yo tomé lo poco que tenía en las manos y empecé a construir también mi camino y a crear mis oportunidades y yo no lo digo tengo que hablar siempre de mi caso pero conozco decenas de casos de personas con historias similares y todavía hay historias mucho más dramáticas que las mías y hoy son ejemplos de progreso prosperidad y vida cómoda en República Dominicana si usted quiere emigrar pues hágalo pero empecemos a desmontar de nuestra mente que de la única manera que se sale adelante es arriesgando nuestras vidas porque hay personas que hipotecan la casa que venden el carro que tienen que sus madres van a una financiera y piden medio millón de peso prestado para creer en el sueño de sus hijos o de su hija o su hijo o de su esposo o su esposa y estas personas salen se montan en un avión o llegan de la manera que llegan a un puente que los va a llevar a otro lugar y entonces en el camino a estas personas les pasa lo que les sucedió a estos dos jóvenes a esta señora de 36 y a este joven de 27 años joven de los dos muy jóvenes ambos y pierden la vida de una manera cruel en un accidente de tránsito y ahí queda tronchado el sueño y la aspiración la señora tenía hijos creo que el joven también tenía familia con hijos y esas familias ahora quedan huérfanas y con el dolor de perder a su familia y la frustración de que lo que ese familiar soñaba pues no se pudo concretizar es muy lamentable es penoso es una cultura que yo he venido observando que está muy arraigada yo conozco personas que han enviado a sus hijos en la vuelta por México la vuelta por Guatemala la vuelta por el culo la vuelta por allá y sus hijos han durado meses detenidos han terminado deportados aquí en República Dominicana después de que estos casos se ventilan en la justicia te montan con un tichel blanco y te mandan para tu país viejo después de ese sacrificio y tú podrás decir te reitero pero la mayoría está allá los que no te cuentan es lo difícil cuando lleguen allá en un país donde se está haciendo en muchas ciudades imposible prácticamente para los indocumentados poder lograr regularizar su estatus es imposible prácticamente legalmente dentro de Estados Unidos es imposible o sea hay procesos para ciertos países pero para los dominicanos eso es casi imposible entonces lo que sí es importante es que entendamos que se entienda que ciertamente emigrar no es el único camino y que cuando vayamos a tomar la decisión sea la decisión que volvamos ahí al cálculo de los economistas implique el menor riesgo posible y ese riesgo tiene que ver exactamente con que tú puedas perder tu vida con que tú puedas terminar siendo asesinado o secuestrado en la frontera de México por una de estas bandas que secuestran y extorsionan a familias que sea la que tú entiendas que tiene menor riesgo porque al final cuando mueres que es un riesgo es lo más fatal que puede ocurrir a una persona todo queda ahí y es una pena nos vemos en un próximo video